El programa Banderazo Ruta Pacífico 2016 y bueno estamos a punto de dar este banderazo de salida y a seguir la aventura sin duda alguna tenemos palabras de bienvenida a cargo de licenciado César Acosta el presidente del club C-M-B Bienvenidos, bienvenidos y adelante el micrófono es todo suyo Hemos tenido saldos blancos en todos estos eventos es nuestra cuarta edición quiero decirles que traemos aproximadamente 400 participantes en este evento entre inscritos y staff hemos reforzado la seguridad hemos reforzado la participación del club el staff para poder brindar un mejor servicio todo con el afán de que se diviertan no me queda más que agradecerles a todos y desearles mucha diversión gracias buenos días buenos días a todas, a todos porque también más mujeres Carlos se está riendo porque dice que soy el padrino pero no sabe que el que bautizo le va bien que vean, cuatro y a todas las ha ido bien además ha ido creciendo yo le deseo a todos los que van participando que disfruten este viaje a las empresas del debate que sigan apoyando el deporte aquí en Sinaloa así es que Dios los bendiga a todos vayan y regresen con bien su familia los van a estar esperando y Aaron ahí les va a ofrecer una comida el día de mañana ahí por ahí en el arroyo no sé dónde anda mi hijo pero dijo que él iba a pagar yo espero que ahí quede bueno muchas gracias Dios los bendiga a todos felicidades y el banderazo inicial de esta Ruta Pacífico 2016 pues me siento muy contento la verdad tenemos mucho más participantes que los del año pasado una organización pues año con año cada vez mejor vengo de la agencia de Canam Crazy Motors y aquí un año más en el evento de la Ruta Pacífico muy contento del club Motoclub ARM y vamos con todo jalados y venimos de parte de Polares venimos de Durango Durango los acompañamos a los tribunales de la sierra venimos también con los leñadores de Durango mi viejo y a disfrutar este día saludos vengo con el equipo de JCWheel y pues estamos listos ya ya tenemos todos los power y duro con la Ruta Pacífico dale ánimo y están a punto de vivir la aventura la aventura extreme de esta Ruta Pacífico 2016 y así se dice Ruta Pacífico 2016 Ruta Pacífico 2016 Ruta Pacífico 2016 Ruta Pacífico 2016 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a pasar el río Tamazula en un lugar llamado Los Mayos. De Los Mayos continuamos hacia El Rincón y luego de El Rincón salimos a Arroyo Grande y ya subimos una sierra muy bonita, un camino nuevo para bajar rumbo al pueblo de Cozalá. Yo creo que llegaremos hoy como a las 10 de la noche aproximadamente. Pero todo bien, todo nuestro grupo aquí de Centauro Extremo y de Riata Team, compañeros de Ciudad Juárez, estamos todos bien, gracias a Dios. Al parecer toda la ruta va bien, excelente. Gracias. 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 Acá está mi abuelito. El Chaparro Espinosa. Chapita. Este es el equipo de la raza de Durango. Así es como se sufre. Gracias al compadre Tilly que está desmadrado allá. Pero bueno. Muchas gracias a todos los de Culichi. Saludos. Venimos representando al Regatta Team. Venimos varios. Estamos disfrutando esta noche aquí en Cozalá. Muy buena ruta. Se lo recomendamos. A Moyote. Río Tati. Ciudad Juárez. Chihuahua. Muy bien. Estuvo muy divertido. No tuvimos fallas. Muy buena la ruta. Mucha agua. Eh. Sin fallas. Ánimo. Hola. Soy Mario. Yo vengo de Crazy Motors Culiacán. Soy Juan Carlos. Hola. Sí, Juan Carlos de BRP. Estuvo buenísima la ruta. Acabamos de llegar. Muy perra. Súper bien. Probando el nuevo X3. Muy padre. Estamos probando el nuevo X3 de Canam. Es un carro que no tiene ni mamá, ni abuela, ni nada. Es otro rollo el carro. Diferentísimo. Muy, muy padre. ¿Verdad? ¿Ya te pareció a ti Juan Carlos? Eh. Fenomenal. Los invitamos a conocerlo próximamente. Y bueno, pues mañana por aquí nos vemos. Éxito. Estamos del equipo ARM. El día de hoy tuvimos una experiencia muy intensa como equipo, venimos 21 competidores participando el día de hoy, tuvimos algunos desperfectos en algunos de los vehículos. La verdad, algo que pudimos superar, estaba una ruta nueva que nos gustó, venía marcada distinta a otros años y nos gustó porque hubo una combinación para correr, para extremos y agua. Y creo que eso nos favoreció para pasarla como un día estupendo para todo el equipo y para todos los que participamos este día en la ruta. Señor Alejandro Puente, bienvenido a la ciudad de Durango. ¿Qué opina de la ruta? Corte, 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 corte. ¿Cuál ciudad de Durango, mijo? ¿Dónde estás? Corte, 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 corte. No, no, no. La luz va a surgir, es una lupa, lupa y la luz, aquí está, ahí está, ahí está. Soy de las Lagartijas del Sol de Zacatecas y he tenido una experiencia muy increíble de muchos paisajes, mucha agua, en realidad vengan a conocerla. Hola que tal, yo soy Alejandro Vallejo, pertenezco al grupo de choriceros de Toluca, obvio, y pues es la primera ruta en esta parte que venimos, estamos divirtiéndonos a lo máximo, conociendo gente, lugares preciosos, Cozalano conocíamos, un pueblo precioso, los invito a que asistan, a que vengan, que se diviertan, es una diversión sana, una diversión muy de toda. Hola, buen día, mi nombre es Javier Valverde, somos del club Lagartijas al Sol de Guadalupe Zacatecas, venimos varios a esta ruta, es la primera vez que venimos a la ruta del Pacífico, y es una excelente ruta, muy recomendable, bastante agua, parece alfombrita de tanta agua. Un saludo para los demás compañeros de aquí presentes. Yo soy Justin, muy padre la ruta, mi carro está en el río, cometí un error ahí, le calculé mal y se quedó, se quedó allá, se inundó, ahorita vamos por él, pero no pasó nada, gracias a Dios. Venimos de Culiacán, vamos hacia Mazatlán y esperamos un buen ambiente en Mazatlán, irnos debajo en la noche, es toda la expectativa que tenemos, llegar con bien y que en la noche se ponga bien el ambiente y que no nos regañe la mujer porque la dejamos allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video